Continuamos en la revista de la UNA por Zona Franca. Esta es una entrevista que grabamos la semana pasada con cuatro personas que son testigos, participantes, algunos de ellos víctimas de un caso muy delicado. Se conoció en los medios de comunicación hace algunas semanas en la Ciudad de México, de ahí lo retomamos algunos medios como Zona Franca, de cuatro empleados bancarios, empleados de un banco nacional, es Banco Azteca, que trabajando aquí en León y en San Francisco del Rincón fueron llevados con engaños a la Ciudad de México, se les habló de un curso de capacitación y estando allá fueron retenidos y detenidos, acusados de robo, un robo al que nada sabían, en el que nada tenían que ver, en una situación de una connivencia, una conspiración entre autoridades judiciales, autoridades del Ministerio Público de la Ciudad de México y la propia institución Banco Azteca. Esto ocurrió en 2013, el 3 de julio de 2013 fue cuando fueron trasladados a la Ciudad de México con engaños y bueno lograron, y esto fue lo importante, después de un viacrucis de aproximadamente tres meses, lograron una intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, que logró detener un poco la situación de una forma parcial, pero bueno, queremos escuchar de su propia voz, voy a presentarles algunos de ellos, voy a resguardar sus identidades, en algunos casos lo que pasaron, porque nos habla de una situación muy delicada, de un país que batalla por tener justicia y que ve cómo este tipo de arbitrariedades pueden ocurrir cuando hay influencias de por medio. Están conmigo y voy a presentar a Brenda, que es una de las víctimas, ella prefiere resguardar su identidad, tiene miedo por la situación por la que pasó, teme que esta situación se pueda complicar más y nosotros respetamos su deseo de no dar a conocer más que este nombre. También está con nosotros, perdón la señora, ahí recuerdo su nombre, la señora María Refugio Alamilla, perdón, quien es madre de un joven, de Jesús, que también pasó por estas circunstancias, también fue detenido en la Ciudad de México, gracias por estar aquí, gracias también Brenda, perdón, no te saludé. Está con nosotros Carla, Carla no tiene problema en revelar su identidad ni su nombre, es Carla Coronel, también sufrió la misma situación, ella en una sucursal aquí en León. Y finalmente está con nosotros el abogado, abogado, recuérdeme su nombre. José Asunción Granado Sorgueta. José Asunción Granado Sorgueta. José Asunción, el abogado que lleva el caso, también es importante, pues bueno, cómo vivió él esta situación y cómo va el proceso legal, incluso todavía a estas alturas. Vamos a empezar, ¿qué pasó ese 3 de julio? ¿Quién me puede contar brevemente cómo ocurrió la convocatoria, cómo lo llevaron a la Ciudad de México y qué pasó estando allá? Ok, el día 3 de julio, no, de hecho desde el 2 de julio del 2013, mi jefe, mi gerente que era Dani Ramírez, que inclusive está también aquí involucrado, me dice, se acerca, yo estaba ocupada con mis expedientes de mis clientes, se acerca y me dice, Carla, tenemos una convocatoria desde México para verlo de una capacitación, inclusive le pregunté, ¿esta capacitación para qué es? Es para ver el nuevo cambio de pago, de la forma de pago. Yo me acuerdo que le dije a Dani, pero yo ya sé eso, o sea, yo ya lo entendí, me metía a este, ahora sí que a mi sistema y ya sé cómo me van a pagar ahora mis comisiones. Tenemos que ir, que no sé qué. El caso es de que me enseñó un correo, si va, me enseñó un correo donde, efectivamente, o sea, el correo decía que tenemos que estar en la Ciudad de México, viajar el día 3 para el día 4, muy temprana hora, la capacitación. Dos personas de la sucursal de la Ciudad de León. De la Ciudad de León, de Banco Azteca. Así es. ¿Tú sabías o no sabías que iban dos personas de San Francisco del Rincón también? No, de hecho, él nada más me mencionó que iban aparentemente 11 personas y me llamó mucho la atención que la capacitación era para lo que era mi puesto, especialista en préstamos mayores, y aparecían gerentes, mi jefe era gerente, subgerentes. Y aparecía una chica también de mi sucursal, que era, ella, su puesto era ejecutivo de cuenta. No sospechaste nada en ese momento. En lo absoluto. Vamos a pasar para que Brenda nos platique cómo fue su experiencia. A mí no mandan a hablar el día 2, yo descansé este día, mi jefe me habla por teléfono a las 9 de la noche, pero el día 4 yo tengo que viajar a México, que era 3 y mi día 4, pero a ver. Yo preguntaba porque tal repente me decían que nada más había llegado el correo y que teníamos que asistir. En este caso, decía que era para gerentes y para los de préstamos, yo era subgerente. Yo en ese tiempo, yo ya no participaba de las comisiones, yo tenía nada más un sueldo base, yo no tenía por qué asistir a la cuenta, yo decía, ¿por qué no? Pues te están mencionando, vamos. Entonces, al día siguiente, le comentaban a Adrián, Adrián lo forzó, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Adrián decía, yo no puedo ir porque es mi día de descanso. Si no vas, pues definitivamente te corren. Y si no vas, Brenda, tú también, o sea, te corren, tienen que ir y si no van… O sea, bajo amenaza. Bajo amenaza. Déjenme preguntar a la señora Refugio Lamilla, ¿cómo fue el caso de su hijo Jesús? Sí, él me comentó que le dijeron que si no iba, lo iban a correr. Él tenía que cubrir un evento el día de su descanso, por el cual él no quería asistir a la capacitación. De hecho, todavía poco antes de irse a la central, no quería ir, estaba renuente a ir, porque él tenía un compromiso. Entonces, le hablan y todavía le dicen, si no vas, date por despedida, te quedas sin trabajo. ¿Qué pasó llegando a la Ciudad de México? Allá ya estaban juntos, pues, de alguna manera. Entonces, llegando a la Ciudad de México, nos trasladamos a Adrián de Greta de la Niña, otro compañero, y yo. Cuando llegamos a la central del sur, de ahí nos trasladamos al hotel. Cuando llegamos al hotel, yo pregunto por la reservación. Fue algo muy curioso que a mí se me hizo, que al momento de preguntar por la reservación, no había ninguna reservación. Entonces, si estás trabajando con una empresa seria, con una empresa que sabe manejar su negocio, desde el momento que va a recibir empleados, sabe que ya tiene que tener una reservación hecha porque van a llegar los empleados. ¿Y había pasado otras veces así? ¿Habían acudido a México? Jamás. Fue la primera vez de mi parte. Yo había ido en ocasiones a capacitaciones aquí a León, pero jamás a la Ciudad de México. Entonces, nada más era trasladarme de San Francisco del Rincón a León. Entonces, la señorita del hotel tarda como media hora. No hay reservaciones y no hay reservaciones. Después de media hora dice, ah, sí, ya está. Pero por parte de mi mamá hemos trabajado en otros negocios y hemos ido a capacitaciones. Cuando llegas, tú le das tu nombre y ya está la reservación. Ya te pasan directo, no te hacen batallar. Entonces, yo dije ahí como que no sospechaba, pero a mí se me hacía extraño que trabajando en una empresa grande se manejara de esa manera. ¿Cuándo les dicen que no había tal capacitación y que más bien estaban detenidos? El mismo día 4, después de… porque pasaron por nosotros del hotel, fueron dos camionetas, perdón, fueron particulares para llevarnos a lo que viene siendo Electraluna en la Ciudad de México. Entonces, nosotros obviamente, cuando llegamos, llegamos temprano, todavía estaba cerrada la tienda. Ahora abren, pasamos y les preguntamos a los empleados que dónde era una capacitación. Pues se preguntaban unos a otros, a otros, ¿sabes qué? Vayan allá, a lo mejor allá en la sala de juntas es donde va a ser. Fuimos, subimos, no había absolutamente nadie. En eso cuando bajamos llega un joven, yo lo recuerdo, nunca se identificó, delgado, cabello chino, y dijo, chicos, ustedes son los que vienen de la Ciudad de León a la capacitación, sí, vénganse de este lado. Nos hace que salgamos por una puerta lateral, de lo que viene siendo Electraluna, cruzamos un estacionamiento y está el edificio Grupo Salinas. De la tienda Electra, que es Grupo Salinas, que también es propietario de Banco Azteca. Así es, y nos lleva a un edificio que es del Grupo Salinas. Entonces, ahí nos piden identificación. Lo más curioso es que nos toman foto de las identificaciones, aparte nos toman foto a nosotros con una webcam y nos toman nuestras huellas. Y de esa manera nos hacen pasar por una, ¿cómo se dice? Las puertas donde pasas para los detectores de metales y eso. ¿Las detectores de metales? Exactamente. A mí yo traía, obviamente traíamos las maletas, porque se supone que ese día se acababa y acabándose y pues ya nos íbamos a retirar. Entonces, las maletas no las hacen pasar por ahí, las maletas hacen pasar el guardia por un lado. Entonces, ya al momento en que nos pasan nos llevan por las oficinas. No recuerdo la verdad qué número de pisos subimos, pero ya nos instalan. Más o menos el espacio era cercano a este espacio, a este tamaño. Y donde llegan de momento a esta misma persona que le comento y otro más bajito, pero nunca, nunca, nunca se presentaron por sus nombres. ¿Y ellos qué les dijeron? Que ellos iban a darle la capacitación, nada más. O sea, hasta ahí siguen creyendo que era una capacitación. A mí lo que me brincó mucho es que yo me llevé una tablet, pues porque a mí me gusta, como dice, si tienes la comodidad, pues para qué escribir, pues mejor ahí pasas. Independientemente de que yo ya sabía lo que me iban a decir, pero dije, bueno, pues yo tengo que cumplir de alguna manera con algo que mi jefe me está pidiendo. En este caso, al momento en que estoy yo, escribe y escribe, de repente le pide, el que nos empezó a dar la capacitación es el joven de estatura más baja. Y el más alto le dice, espérame compañero, y me dice que si podía guardar la tablet. Y yo volteé y le dije, ¿por qué? Y me dice, es que para que estés igual que ellos. Yo recuerdo que le dije, bueno, yo me vine con la tablet porque quería tener una comodidad de poder tomar lo que ustedes me iban a enseñar. O sea, digo, no creo que no haya ningún inconveniente. Pues total, que me hizo guardarla y nos pidió en ese momento los teléfonos celulares a todos. Nos hizo que los pusiéramos en una caja a todos. Y yo le dije, pero pues es que nadie está distraído. O sea, tú ya le comenté, nadie está distraído. ¿Por qué la razón de tanta preocupación de los celulares? No, es que para evitar este, que llamen y que no se quiera. Así. Prácticamente después de que ocurra todo, pues a uno lo hacen pensar, pues ya estaba todo planeado. ¿Para qué era eso? ¿Para que no tomaras video de lo que te estaba sucediendo en el momento? ¿Y qué pasa después? Después de eso, nos llevan a comer. Termina la supuesta capacitación. Es un break, nos llevan a comer, todavía no se acaban. Pero hasta ahí sí había habido temas de capacitación. Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí todas totalmente de capacitación. Un supuesto break. No nos entregan teléfonos ni nada. Vamos al comedor. Me llama mucho la atención, yo a Brenda no la conocía. Sí, el hecho de que trabajes en una empresa, obviamente que es tan grande, no quiere decir que conozcas a todos los de las sucursales. Y menos ella estando en San Pancho, yo aquí en León. Pero la identifique yo a ella y porque según aparentemente la comida no la iban a rebajar por nómina. Entonces, su huella nunca pasó. Ella tuvo que pagar, le tuvieron que prestar de hecho para que pagara su comida. Porque su huella, o sea, por más que le movieran al sistema, fue la única que nunca pasó. Todos los demás ya no la habían tomado en la entrada. Si mal no recuerda que le comenté, en la entrada no se habían tomado huella y todo. Y los números de empleado. Entonces, no pasa. Nos regresan a lo que viene siendo otra vez el área de capacitación. No habían pasado ni 10 minutos. Cuando de pronto entran prácticamente unas 10 personas de traje y nos empiezan a amenazar. Llega uno que se dice pasar por el apoderado legal, nos avienta un blog más o menos de este tamaño. Y nos dice, nos nombra a nosotros cuatro. Nosotros dijimos nosotros somos. Dijo, los demás ya se pueden retirar. La capacitación se ha dado por terminada. Toman sus cosas, les dan sus celulares. Tú que eres Carla, Brenda, Jesús y Daniel. Así es. Jesús y Brenda de San Francisco del Rincón. Tú y Daniel de León. De León. Entonces, es el momento que nos dice, ustedes se quedan porque están implicados en un fraude que ocurrió en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Entonces, yo de pronto pensé, San Francisco del Rincón, León. Dije, oiga, ¿usted se la puede alegar de la empresa? Sí. Entonces, ¿usted conoce perfectamente cómo se maneja el sistema? Sí. Le dice. Entonces, ¿sabe que si ese fraude se cometió en San Francisco del Rincón, Guanajuato? Yo no podía poner mi huella ni meter mi número de empleado. En ninguna máquina de ahí. Me juzgó totalmente y se dirigió a Adrián. Sí. Le preguntó a Adrián que quién eran ciertas personas. Pues Adrián comentó, contestó quiénes eran. Pero es que tú tienes depósitos, sí, un depósito de un préstamo que me hicieron. Tienes un viaje a la playa, sí. Sí. Me gané mi dinero, me fui a la playa. Y empezaron a amedrentarlo, empezaron a amenazarlo. O sea, la propia empresa, no era autoridad, no era el Ministerio Público. No, fue la propia empresa. El apoder legal. ¿Y en qué momento los ponen en manos del Ministerio Público? Ahí mismo. Ahí mismo. Sí. De hecho, Brenda, desafortunadamente, yo creo que cada quien entra en shock de diferente manera. Mi shock fue temblar. De saber decir, ¿qué me está pasando? Esto no está pasando, esto no está pasando. Brenda se puso muy alterada. Lloraba. Decía, es que yo tengo un hijo chiquito. Por favor, o sea, no nos hagan esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú cómo viviste esto? Para mí fue una situación muy difícil porque yo vivía de mi trabajo. Yo sacaba adelante a mi hijo de mi trabajo. Entonces, yo cuidaba mi trabajo. Yo trataba de hacer lo mejor posible mi trabajo porque yo de ahí salía adelante y sacaba adelante a mi hijo. Cuando ellos nos hacen esto, yo rogaba y suplicaba que por favor no me hicieran esto, que yo juraba que por mi hijo yo jamás había hecho eso. Yo les dejé en claro que yo trabajaba honestamente por mi hijo. Este, ellos más nos gritaban, nos amedrentaban, estaban detrás de nosotros personas, este, forzándonos, nos tenían documentos. Con la mano, a mí me detenían la mano para firmar documentos. Este, yo lloraba, yo gritaba, yo decía que no, ¿cómo era posible? Que firmes ahorita, si no firmas, este... ¿Qué era lo que pedían que firmaran? Que la renuncia, pero con la presión que ellos nos tenían, nosotros jamás supimos que firmamos. Entonces, este, yo realmente la firma no la hice porque no me salió, o sea, de la presión yo no jamás pude. Nos pedían que pusiéramos la huella. ¿No te daban oportunidad de leer lo que estabas firmando? Además, yo detrás ya teníamos como seis personas o más, donde ya nos tenían así, con la cabeza, y me tenían sostenida la mano con la pluma para que yo escribiera. Pero me dicen que algunas de las personas que entraron sí eran autoridades. Este, no, después, o sea, prácticamente eran, pues, primero, son de empleados de Banco Azteca. Obviamente, los que nos obligaron, los que nos agarraban la mano, a mí me decía la persona que quería que firmara, no lo hagas más difícil, güerita, no lo hagas más difícil. Y yo, pero es que, ¿qué estoy haciendo difícil? O sea, explícame qué está pasando. ¿Empleados de seguridad? No, no, ninguno, ninguno. ¿Puros de traje? Déjenme preguntarle a la señora Alamilla, porque es el testimonio también de su hijo Jesús. ¿Qué le ha platicado él de este momento, señora? Él me comentó lo mismo que ellos, pero a él como que lo forzaban más con su familia. A él le decían que si él no se declaraba culpable del fraude, se iban a ir en contra de su familia, que sabían dónde estaban y dónde estaban ubicados. Entonces, primero lo hicieron firmar su renuncia y que se declarara culpable del fraude. Le dijeron dónde estábamos ubicados en ese momento. Déjame, abogado, ¿es legal esto? O sea, ¿la empresa al momento de detectar cualquier tipo de, no sé, irregularidad, puede por su cuenta tomar, digamos, una situación de justicia o tenía que haber ido a denunciar al Ministerio Público? Sí, es una situación totalmente ilegal. De hecho, para iniciar la denuncia, ellos sabían que en Guanajuato les iba a resultar muy difícil o imposible tratar de imputarles algún delito. Tan es así que en Guanajuato intentaron presentar una segunda denuncia contra algunos de ellos, entre ellos Adrián, creo que Brenda, intentaron. Y los jueces, incluso también en León, vamos, el caso concreto es que lo volvieron a intentar y aquí rotundamente negaron orden de aprehensión. Porque no había elementos. Porque no había elementos. Realmente lo hicieron en México, porque en México ya de cierta manera ya estaba planeado a tal grado que tengo entendido que ahí ingresaron elementos de la policía preventiva para detenerlos. Y el Ministerio Público de México inicia la averiguación con un parque informativo que refiere que al ir circulando por las esquinas donde se encuentran las oficinas donde fueron a la capacitación, cuando una persona que dice ser el apoderado, les apunta a unas personas que acaban de cometer un robo. Y que son esas personas que están en el estacionamiento, o sea, tratando de hablar de parrancia, totalmente, y llegan los preventivos y a señalamiento del apoderado los detienen, los presentan ante el Ministerio Público y ahí empieza la averiguación. O sea, ¿ese día ustedes ya fueron llevados a algún espacio al Ministerio Público? De hecho, ahí mismo, cuando nos hicieron firmar la renuncia forzadamente, llega una oficial de policía, una sola, y nos esposa juntas a Brenda y a mí. Nos esposa juntas y nos hace caminar hacia la calle, cruzamos el estacionamiento y nos sube a una patrulla. Entonces, digo, desde ahí, ¿dónde están nuestros derechos? Porque al final de cuentas, nunca había una orden de aprehensión. ¿Pudieron comunicarse? ¿Usted a qué horas pudo hablar con Jesús? ¿Hasta cuándo se enteró? La verdad, yo, estuvimos comunicándonos con él, él nunca apaga su celular. Y se nos hacía extraño por qué estaba apagado su teléfono, traía dos teléfonos, un radio y un celular. Y ninguno de los dos contestaba, se nos hacía extraño. Ese día estábamos en una comida familiar y él quedó de llegar a la comida, el cuatro, y ya no regresó. Entonces, le estuvimos marcando. Al siguiente día, marcamos a la empresa y nos dijeron que no sabían dónde estaban, que no sabía qué había pasado. Nos dieron el teléfono del apoderador, no del… ¿cómo se llama el que sigue después de Daniel? Ah, del distrital. El distrital. Y yo me estuve comunicando con él y él me dijo, señora, la verdad, no sé dónde esté su hijo, nosotros no lo mandamos llamar, no hay ninguna capacitación, no sé por qué le dijeron eso. ¿Ustedes a qué horas pudieron comunicarse con sus familias? De hecho, estábamos en el Ministerio Público desesperadas porque yo les decía que tenía derecho a una llamada. Y lo que ellos me mencionaban era que no podíamos hacerla porque era de larga distancia. Obviamente sabían que nosotros éramos de fuera. Yo les decía, díganle al apoderador legal que la empresa que está ahí parado, él tiene mis teléfonos, yo puedo hablar de ahí. Para que venga alguien de mi familia. O sea, ese día no te pudiste comunicar, Carla. Ni por supuesto, Adi. Abogado, por favor. Sí, una cosa muy importante. No tuvieron abogado, ni particular, ni de oficio. Les pusieron a una persona de confianza con domicilio en la Ciudad de México. Yo por curiosidad me metí a internet y coincidía sus apellidos con los de un elemento de la policía. No estoy diciendo, se me hace, incluso en sus fotografías de su Facebook aparecían fotos con elementos de policía. Entonces yo, vamos. Simularon que era un defensor. Sí, pero fue persona de confianza. No tuvieron abogado. Así los declararon. Bueno, y para que pudiera actuar, intervenir ustedes, porque bueno, hay que decir que la señora Alame ya se convirtió de alguna manera en quien encabezó la situación del rescate, de la protesta, de ir a derechos humanos y de tomar previsiones de todo lo que pasaba. Pero ¿a qué hora empezó usted todo esto? O ¿cuándo, mejor dicho? Ese mismo día, el 5 de julio, yo salí a México. Salí a México a buscar a mi hijo, porque estaba desaparecido. Entonces hablé a… me hubiera traído mi directa, no me la traje. No, no, lo que se acuerde. A una institución pública. Sí, donde buscan a la gente. Personas desaparecidas. Sí, personas desaparecidas. De la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y de ahí me dijeron que no había nadie con esa referencia, pero que él sí iba a estar comunicando conmigo, el joven que me atendió se pedí de Abaduarte. ¿Usted no sabía que iba en compañía de otros compañeros? Sí, yo sabía que se había ido con sus compañeros a la capacitación, lo cual dijeron que de Banco Azteca no lo habían mandado llamar. Para eso yo seguí comunicándome con el distrital, no me contestaba las llamadas cuando logré volverme a comunicar, yo ya estaba en México. Le dije, yo voy para la Ciudad de México. Si usted no me dice dónde está mi hijo, yo voy a meter una denuncia por secuestro y voy a acusar a la empresa por secuestro, porque ustedes lo mandaron llamar. Dice, permítame señora, en un rato más le doy información. Al siguiente día, que fue sábado, no, no se comunicó conmigo para nada, para eso contactamos una persona en México que nos estuvo moviendo, un taxista, para que nos llevara una de la gerente de la sucursal, donde estaba mi hijo, me mandó el comunicado de que sí lo habían mandado llamar. La prueba de la capacitación. Ese día nos acompañó un muchacho que estaba estudiando Derecho. Él nos dijo, vamos a algún ministerio público a preguntar, a ver si saben algo de su hijo, es lo más lógico que podemos hacer. Entonces, tomamos otro taxi, nos fuimos y el más cerca de ahí era el de Coyoacán, Coyoacán 4. Llegamos ahí a Coyoacán 4, nos dijeron que no estaban ahí los muchachos, o sea, mi hijo no estaba. Yo llegué preguntando por mi hijo, me dijeron que no estaba. Buscaron en todo su expediente que tienen ahí hojas y hojas y no, miren, no hay nada, aquí no están, no han venido. Y ya era ella donde los habían llevado. Entonces, en ese momento decido meter la denuncia por secuestro. En ese mismo ministerio público. En ese mismo momento y me dirijo al ministerio público, lo cual mi nuera que me acompañaba se quedó viendo en la pantalla de Derechos Humanos. Y de repente, cuando yo estoy hablando con el del ministerio público, me dice, suegra, venga, mire, en la pantalla está apareciendo Adrián. Y está Carla, está Brenda, Daniel, y empezó a nombrarme los cuatro. Y me le quedo viendo el del ministerio público y le digo, usted me acaba de decir que no están aquí y porque aparecen en la pantalla. Ay, disculpe, es que fue de otro turno, yo soy de otro turno y pues no estoy enterado de eso. O sea, es increíble que con tanta tecnología no tengan un registro. Pero bueno, usted se tranquilizó cuando supo que eso dijo. Sí, cuando ya supe que ahí estaba, entonces me dijeron, pero ya no está aquí, están en el reclusorio. Es increíble que ya estuvieran en un reclusorio cuando ni siquiera pasaron las horas reglamentarias. Bueno, abogado, a ver usted, ¿qué interpretación hace de esto? Esa rapidez. Bueno, y también usted, antes de que intervenga usted, platíqueme un poco cómo ocurrió eso de que los llevaran al reclusorio tan rápido. De hecho, digo, dentro de la ley hay ciertas horas, son 72, 48, ¿cuántas horas son? 48 horas en averiguación. Bueno, nosotros entramos al Ministerio Público el día, llegamos que serían 7 de la noche, aproximadamente 8, y resulta que de pronto ya Brenda y yo estamos entrando a Santa Marta, Catitla, a las 5 de la mañana, del día 5 de julio. O sea, digo, ¿dónde está esa ley que se aplica, supuestamente, para que nosotros pudiéramos tener el derecho a un abogado que nunca nos permitieron? ¿Sabían de qué los acusaban? ¿Les fue leído algún tipo de...? No, nada, 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 absolutamente nada. Nomás nos tomaron una declaración del Ministerio Público, lo cual cada quien lo hizo por su parte. ¿Les preguntaban que se habían cometido el robo? De hecho, sí. ¿Usted lo negaba? Exactamente, ¿por qué no fue? Ahora sí, platíqueme, ¿qué le dice esto? Sí, la acusación, consignaron por robo calificado en pandilla. O sea, la intención de Banco Azteca era agravar lo más que se pudiera, o sea, no iban por la figura del fraude. En la consignación fue tan... Es como si fuera un asalto a un banco. Sí, sí, y en el momento que consignan fue pero tan exprés que cometieron exceso de irregularidades que era para que el juez que conoció de la causa de inmediato los hubiera liberado. A mí cuando me comentan y me he trasladado a la Ciudad de México, que por cierto era la primera vez que me fui en metro y vamos yo, así me fui vía... ¿Lo contacta aquí en la señora Aramilla? Algo que antes de que se me olvide, nunca se imaginaron que iban a topar con una mamá tan aguerrida. La verdad tiene mucho mérito en el resultado de este asunto, la intervención de la señora Refugio, porque prácticamente dejó su trabajo, dejó su familia y se fue a vivir a la Ciudad de México. O sea, ella ya vivió hasta que no se... Bueno, y el otro mérito es que no solo fue por su hijo, sino que... Sí, no, la verdad se convirtió en... Déjenme hacer una pausa para que descansen ustedes un poco, tomen un poco de agua. Creo que en este momento está claro que están ya detenidos en penales, ustedes en Santa Marta y sus compañeros en otro penal, esto es porque es de mujeres, ¿no? Porque luego hay que platicar, bueno, cómo empezó esta lucha de la señora Aramilla, que resultó en una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Distrito Federal que permitió la liberación de estas cuatro personas. Regresamos en un momento más.